¿Qué estaciones podemos encontrar? Por ejemplo, Lego Ninjago, también vamos a encontrar estaciones como es Crea tu País, estación de Lego City, Lego Friends, que son líneas propias de Lego. Lego City está concentrado en el concepto de la ciudad. Solamente estoy mencionando algunas de las estaciones, la idea es que nos acompañen y disfruten en familia este súper, súper, súper evento, en esta súper experiencia. Queremos invitarlos a que visiten el pabelló 6 de Corferias, en el cual encontrarán en 6.000 metros cuadrados alrededor de 20 estaciones diseñadas para el disfrute de toda la familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.